Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Because I know... ...somewhere deep down in my heart... ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Uppi ray! Juscríbete! Now he has hit his own head Bye bye! PIZZA TIME No, 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 no No, 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 no Oh my god Oh my god Run 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, nada de lo que pasa. ¡Todo el nido! ¡No! ¡Todo el nido! Están los nidos y los demás. ¡Opocí a esta parte! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Bap! 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 ¡Bum! ¡Pow! ¡Bum! 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 ¡Bum ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.